La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Un voraz incendio. No llega los bomberos, no llega. No llega los bomberos. pero transeúnte esta aqui en la calle perra yuveres con duarte donde era el formado roberto con inicio a las 6 y 15 de la mañana esta llegando el bombero en la calle 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 Gracias por ver el video.